Barcelona perdió en el Olímpico Atahualpa ante Independiente del Valle en el cierre del grupo 1 de la Copa Libertadores. Cristian Ortiz a los 24 minutos, con este remate desde fuera del área, ponía la primera para los del Valle. El segundo tanto llegó al minuto 60, falla de la máquina Quinteros, se la roba Ortiz, que habilita al panameño Gabriel Torres y sentenciaba al partido. Independiente del Valle se clasifica como segundo con 12 puntos. Por su parte, Flamengo, que ganó el grupo con 15 puntos, derrotó a Junior de Barranquilla. Mateo Stuller puso el 1 por 0. Lincoln a los 40 anotaba el 2 por 0. Teófilo Gutiérrez ponía el descuento para los colombianos. Y Bruno Enríquez marcó el 3 por 1 final. En el grupo 2, Palmeiras goleó 5 por 0 a Tigre. Gabriel Merino a los 34 marcó el 1 por 0. Gustavo Gómez a los 54 ponía el 2 por 0. C. Rafael a los 56 minutos anotaba la tercera. Gabriel Verón anotaba la cuarta de la noche. Y Ronnie cerró la goleada. Guaraní con su victoria a Bolívar quedó segundo detrás de Palmeiras. Fernando Fernández a los 13 minutos adelantó a los paraguayos. Marcos Riquelme a los 80 minutos ponía el empate. Roberto Rodríguez le daba la ventaja a los bolivianos. Nicolás Mana a los 90 minutos ponía el empate a 2. Y José Florentín en los descuentos le dio la victoria al equipo de Gustavo Costas. Nacional de Uruguay derrotó dos tantos por 0 a la Alianza Lima. Gonzalo Vergesio a los 31 minutos con esta excelente definición marcaba la primera. Alfonso Treza a los 31 puso el 2 por 0 final. En el mismo grupo Racing de Avellaneda venció a Estudiantes de Mérida. Lorenzo Melgarejo puso el 1 por 0. Henry Plaza ponía la igualdad. Y Matías Rojas a los 87 puso el 2 por 1 definitivo, informó José Borbore.